De noche o de día, despierto dormido Mi mente la trae, la siento conmigo Aspiro en el aire, su olor tan querido Y vibro ardiente, su voz en mi oído ¿Por dónde yo voy? ¿A dónde yo miro? Encuentro sus ojos, encuentro su brillo Su pelo, su boca, su risa, su brillo Su ruido, mi boca, mi boca y su espíritu ¿Qué importa en distancias? Ya quiero lo mismo El amor que siento no conoce olvido Es grande y profundo como el infinito Es amor del bueno, puro y cristalino 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 La quiero y no pienso perder su cariño Saltar en montañas, llegar a su fin Los dos formaremos un solo destino El amor del bueno, puro y cristalino La quiero y no, puro y cristalino La quiero y no, puro y cristalino Es amor del bueno, 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 puro y cristalino ¡Ey! ¡Ey!